¡Voy a llegar a la viejo, mi compadre! ¡Llegar a la viejo! ¡Voy a llegar a la viejo, mi compadre! ¡Llegar a la viejo! Si tanto niño la pobre, de muy poca madre, piensa, piensa que lo suyo es lo que vale y prevalece. No has tenido su poder, te la metes poco a poco. Mientras que la suya crece, a ti te brinda medio de un poco. Mientras que hay más puestos, no te canso el dolores, no te canso el dolores, no correte los de ellos. Porque tenerlos conmigo es lo más lindo y más bello. Porque tenerlos conmigo...